sobre reformas electorales y acuerdos logrados. Muy buenos días, amigos y amigas de la prensa que cubren esta fuente del Congreso Nacional de la República. Muchas gracias por atender a la invitación. Quiero leer el siguiente comunicado. Los diputados que representamos a las bancadas mayoritarias en el Congreso Nacional consensuamos comenzar a impulsar las reformas electorales más importantes de la historia del país iniciando con aquellas que necesitan modificación constitucional ya que es necesario ratificarlas en la próxima legislatura para que puedan entrar en efecto en los siguientes comicios electorales. Entre estas decisiones que todos los partidos mayoritarios acordamos tomar está la creación de dos nuevos organismos uno administrativo y otro judicial en la renovación completa de otro dedicado a la creación y continua actualización del padrón electoral. Hemos convenido utilizar como base para estas reformas muchas de las recomendaciones recibidas por este Poder del Estado tanto el gran diálogo nacional impulsado por la Organización de Naciones Unidas el convenio de consultoría firmado con la Organización de Estados Americanos OEA las recibidas por diferentes organizaciones civiles que fueron invitadas a presentar sus propuestas así como varias asignativas de ley presentadas por otros compañeros diputados. Para dictaminar estas reformas he decidido nombrar una comisión especial multipartidaria conformada por Felícito Ávila de la Democracia Cristiana de Enés Castro Bobadía de la Alianza Patriótica Juan Carlos Elvir y Sobeida Andino del Partido Liberal de Honduras los honorables diputados Carlos Zelaya y Francisco Paz de Libertad y Refundación y por el Partido Nacional Rolando Dubón Hueso David Chávez y Mario Alonso Pérez quien será el que la presida. Esta comisión de dictamen se encargará de presentar al Pleno un documento que incluya la desaparición del Tribunal Supremo Electoral que será sustituido por dos organismos el Consejo Nacional Electoral que se encargará de organizar los procesos electorales y el Tribunal de Justicia Electoral con la facultad de derimir conflictos por denuncias relacionadas con la actividad proselitista y electoral Asimismo, esta comisión se encargará de crear una ley que reorganizará el Registro Nacional de las Personas usando como base los éxitos tempranos de la Junta Indio Reventora que nombramos el año pasado y que ha servido para mostrarnos el camino a seguir para contar con una institución más confiable, profesional y eficiente para crear un nuevo y más depurado padrón electoral donde no haya ya espacio para las dudas ni las quejas en relación a muertos extranjeros que estén habilitados para votar Sobre las otras propuestas de reformas electorales hemos convenido que lo mejor es tomar las decisiones que sean necesarias con calma tenemos tiempo para analizarlas bien revisar los pro y los y los